Mi nombre es Ernesto Coronado Hermosillo, yo soy de Real de 14, San Luis Potosí. Mi nombre es Mario Becerra, vengo de la comunidad de Margaritas, del municipio de Estación 14 de San Luis Potosí. Ahorita nosotros tenemos una problemática con esta empresa de nombre Firmayesti. Ellos pretenden abrir unas concesiones mineras en las cuales nos miraremos afectados en un futuro en Real de 14. Las compañías Firmayesti y el Proyecto Universo que también en el Bajío del Desierto están amenazando con una minería que es a cielo abierto y otra que es con túnel en la montaña. Y los científicos más reconocidos del país han hecho un estudio donde hablan que el agua sería afectada, varios manantiales de varias comunidades podían ser afectados porque tienen que bajar el nivel freático, los mantos acuíferos, para poder extraer el oro y la plata. Entonces, el apoyo del pueblo wixárika y los habitantes de ahí, de la zona, serían bastante afectados porque aparte es un lugar semidesértico, hay muchos problemas con el agua y principalmente es contra las empresas con las agroindustrias de nuestra lucha. Contra la empresa Firmayesti y el Proyecto Universo, que son empresas canadienses, que son las que están queriendo destruir ahí el lugar. Empezamos a analizar y ver las problemáticas, las afectaciones que tendríamos a un futuro. En familias ha habido enfermedades, ha habido tipo de cáncer, gente que trabajó antiguamente en la minería, pues se vio afectada a los comunes, sí, falleció a consecuencia de este trabajo. Por estudios científicos, se ha encontrado metal en personas, estamos hablando de que nosotros ahí tenemos, vamos a decir, nidos de ahí y la real, incluso en el ahí y la real se ha encontrado metal, plomo, por qué, por qué. Ellos cuando trabajaban en la minería, todo el residuo, que nosotros lo conocemos como los jales, fueron administrados en un labio. Entonces al llover el agua ha arrastrado los jales, lo cual se tiene en metal, que ahora los animales han bebido y se han contagiado. Entonces pese a eso ha habido enfermedades. Y sabemos la problemática que nos causarían estas empresas. La gente del pueblo ha empezado a levantar la voz, hemos empezado a organizar pequeños grupos, cada vez vamos sumando más gente. Hemos tenido acercamiento con los hermanos Guirradicas. Por parte de autoridades locales, hablando estatales, de San Luis Potosí, hacia abajo, hacia nuestros municipios, hay una lucha de intereses personales que tienen estas autoridades por que se abra la mina. Entonces ellos ahorita son uno de nuestros primeros enemigos, las autoridades locales. Dentro del Frente en Defensa de Viricuta está la Mesa Ambiental, que siguió trabajando con todos los estudios técnicos ambientales y sacaron un video. Sacaron un video y la propuesta fue ir personalmente casa por casa a entregar el video y que vieran en el peligro que está su agua. Entonces el agua fue como el foco, el foco que nos empezamos a organizar para ir a repartir los videos. Caminamos y mucha gente no sabía. La gente se confundió a partir del decreto que propuso Felipe Calderón para hacer una reserva a la biosfera, cosa que no han pedido los huicholes. Es una propuesta que puso él como para resolver el problema. A partir de los huicholes, los que están pidiendo, los huirraricas, el pueblo huirrarica, lo que están pidiendo es que cancelen las concesiones mineras. Entonces se organizó un foro que fue mucha gente que no quiere la minería porque se dedican a sembrar plantas medicinales y tienen ojos de agua. Entonces a ellos no les interesa la minería, sino ellos son independientes sembrando en sus huertas y viven en cañadas muy grandes y tienen barreras a nivel para retener suelo y tienen árboles frutales. Es muy bonito ahí en una cañada de pura piedra. Entonces fueron y los ingenieros de la mina no se presentaron, pero firmaron la invitación. Dicieron, bueno, ustedes dicen que no hay problema, vayan y díganle a los expertos que hicieron los estudios que si hay problema. Entonces fue un éxito ese foro y a partir de ahí surgió la invitación también para acá, para seguir conectando la lucha. Y la organización ha sido un poco más informativa. Se hizo una campaña de la información es un derecho y gracias a eso, pues, a ir informando, a ir generando buena información y desmintiendo lo que decían los presidentes municipales, el gobernador del estado y lo que dicen las mineras, pues ha surgido una conciencia. Ha surgido una conciencia de mucha gente. Pues es una de las cosas más importantes que está pasando en Viricuta, ¿no? Que la voz del pueblo se está escuchando, se están queriendo levantar su voz, la están levantando, ¿no? Y creo que uno de los objetivos es que el pueblo wixárika y el pueblo de los catorceños vayan de la mano, ¿no? Se unan porque creemos que solamente así se hace justicia, que desde abajo, que los de abajo, los que realmente pueden ser afectados, se escuchen, ¿no? No que desde arriba vengan a decir que cómo son las cosas, ¿no? Los dueños de la propiedad, ¿no? Son los que deben de estar bien informados y ya estando bien informados que decidan, pero que no digan, nosotros no sabíamos después, ¿no? Entonces creo que la importancia del pueblo de Wixárika y el pueblo de todo Viricuta, pues va a ser una lucha bastante exitosa si todo sigue caminando así, haciendo conciencia por su territorio, ¿no? Y gracias a todos también a los compañeros que son de otros países y se han estado moviendo para apoyar la lucha desde su país, se han podido hacer la presión más fuerte, ¿no? También al gobierno federal que vea que el pueblo wixárika no está solo y la gente de ahí de Viricuta no están solos, ¿no?